solidarios emprendedores soñadores trabajadores felices la política de la felicidad y el canal 2 presentan ciudadanos superpoderosos diálogos por el bien común desde el tarién muy buenas tardes amigos que nos ven hasta ahora por este maravilloso programa el canal 2 quien les sirve este programa ciudadanos superpoderosos es duvalier sánchez y estamos en el municipio de calima el darien aquí en el parque central vinimos recorriendo el departamento porque este es un programa para el cambio donde busca los poderes de los ciudadanos reales los emprendedores las emprendedoras los ciudadanos que forjan el destino de sus municipios y que lo han construido a raíz de su historia y eso lo que queremos conocer la historia de cada municipio este es un movimiento que además le dice a la ciudadanía el poder que tiene para hacer los cambios que se necesitan y para eso tenemos dos invitados maravillosos luisa una historiadora que tiene además un arraigo en la familia porque sus bisabuelos fundaron este municipio y nos va a contar un poco sobre cómo ha sido el desarrollo histórico eso que queremos saber esta primera parte de ciudadanos superpoderosos y es luisa bienvenida como la historia de este calima el darien muy buenas tardes la historia de mi municipio es una historia muy muy enamoradora nosotros venimos de 10 mil años de historia venimos de un de unos indígenas que habitaron nuestro territorio antes de que llegaran los pujantes colonos antioqueños y caldenses de los cuales están presentes mis bisabuelos raimunda aldana de bejarano vicente de jarano quienes a lomo de mula hacha y machete tumbaron lo que hoy tumbaron tumbaron todo el bosque todo lo que había para crear este hermoso municipio del que hoy ustedes y nosotros podemos disfrutar calima del darien valle del cauca muy bien luisa cuéntanos un poco ese tumbaron bosques pues es que esto han sido siempre unas reservas forestales gigantes pero es la forma pues en que iban abriéndose entre la selva para poder llegar al territorio y poderse establecer de esos años de esos años cómo fueron los primeros pasos las casas de que vivían que hacían tus bisabuelos para empezar a construir lo que acá vemos que es calima el darien que también cuentas además que como el origen es paisa de tierra de de arrieros entonces cómo se fue dando esto que cuando uno vea calima darien pues tiene una arquitectura más especial nuestro municipio nuestros fundadores empezaron a sacar la madera hacer casas de madera y arraigándose aquí en esta región al lado del río calima y empezaron a construir sus casas en tabla totalmente tenían sus dos puertas sus dos ventanitas no eran casas muy elaboradas pero siempre ellos quisieron que este municipio fuera muy pujante las mujeres y los hombres vivían de la agricultura de lo que ellos mismos sembraban en los espacios en las chagritas como ellos las llamaban y allí tendrían cultivos de maíz no se veía contaminación ni siquiera con lo que tenemos hoy en nuestra alimentación era una alimentación muy limpia donde ellos sembraban fríjol sembraban maíz sembraban plátano sembraban yuca sembraba todo este tipo de alimentos que enriquecían la enriquecían la canasta familiar de estas familias que llegaron al municipio de calima el darien a esta región cuéntanos de este parque este parque en el que estamos hoy cuál es su historia pero también de las casas que vemos tiene una arquitectura colonial especial que se asemeja no tanto a los pueblos del valle del cauca sino más a los del eje cafetero de las tierras paisas esta plaza principal se llama parque de los fundadores como ustedes dicen y durar ya lo acaba de aclarar es una arquitectura paisa porque en ella se refleja de dónde venían esos fundadores de este municipio les gustaba el colorido era gente folclórica era gente que amaba el color por eso nosotros tenemos esa arquitectura tan hermosa y en la cual conservamos nuestra institucionalidad pues ustedes ven en algunos y casi en la mayoría de los balcones ustedes pueden ver el color verde y el color amarillo esos colores identifican nuestra bandera municipal ellos vinieron este parque en el cual ustedes pueden observar en el centro de la del parque tenemos una placa donde reposa el nombre de los fundadores de nuestro bello municipio y también tenemos sobre el piso un diseño que nos identifica con los indígenas de la cultura calima de nuestro volante de uso de nuestras ollas de nuestro canastero de lo de todo lo que enriquece la cultura calima bueno también nos acompaña fernando cárdenas fernando bienvenido a ciudadanos superpoderosos tú llegaste a este municipio no naciste acá pero ya ha desarrollado tu vida acá cuéntanos cuáles son esas luchas que me contaron que has dado por ejemplo por el tema del agua y has dado otras de las que vamos a hablar como la cultura el servicio social cuéntanos cómo te recibe el municipio y qué has hecho por él porque esas acciones son las que hacen que los ciudadanos pues tengan poder real bueno gracias llegué al municipio calima darien en el preciso momento en que estaba polarizado había la mitad en contra y la mitad a favor de una empresa foránea para instalar un acueducto municipal que año esto el privilegio tuve el privilegio de hablar con el consejo municipal que estaban divididos llegar a un acuerdo de que se hiciera un acueducto propio con una junta directiva propia y así me integré al municipio terminé el trabajo me fui me volvieron a pedir regresé y se logró hacer el acueducto posteriormente logré pasar un macro proyecto para hacer un parque ecológico en un parque abandonado convertido en basurero hubo buen eco en el ministerio del medio en la universidad en la gobernación y en la alcaldía pero hubo necesidad de crear una fundación esa fundación nos llevó a unos éxitos en el manejo de los residuos sólidos posteriormente por problemas internos la fundación se acaba y la situación ambiental por la producción de desechos sólidos continúa a la fecha de hoy a continuación le acomodé a los lados me acomodé como decimos nosotros en el área de los deportes en el área de la cultura en donde he puesto todo mi empeño para que la cultura de calima darían como decía mi antecesora sea reconocida a nivel mundial a nivel nacional a nivel departamental es por ello que logramos convocar las universidades regionales del departamento para que vinieran y nos trajeran aquí sus respectivas obras de teatro haciendo tres encuentros acabamos de pasar el cuarto encuentro de teatro estudiantil y así continuó en el municipio soy hijo adoptivo y estoy contento en él que es lo más importante y hasta el momento pues no me han dicho váyase que no lo necesitamos y como líder cívico como líder comunal he estado con el pueblo de darien y todas sus necesidades muy bien calima darían además es muy conocido por esa riqueza que tiene en términos de agua este lago calima que tiene en el cual pues desembocan dos ríos el río calima y el río bravo y cuéntanos de eso cuál es la conexión que tiene que identidad tienen los que viven en el municipio con la naturaleza con el lago cuáles son esas características digamos que han permitido gestar una cultura acá si la hay y si no pues también qué es lo que hay entonces qué es lo que une a la sociedad de calima al darien con respecto a nuestro embalse calima lago calima como todo el mundo lo conoce y sus afluentes río bravo y río calima es para todo el mundo es de conocer que esta empresa creó el lo que hoy conocemos nosotros como el embalse lo crearon para generar energía que esto fue creado para generar el año inicialmente en 1969 de 1970 más o menos 65 tuvimos la oportunidad de tener aquí la empresa perine que fue quien creó la hidroeléctrica que inicialmente se llamaba eléctrica e hidroeléctrica anchica ya era la empresa que manejaba inicialmente el embalse calima ok cuéntanos sobre el tema forestal que tenemos acá en la cordillera occidental estos límites que animal dariente los límites con el pacífico con el chocó une todo este tapón del darien cuenta hay una riqueza y también una problemáticas allí grandes allí tenemos una riqueza muy linda que tenemos todo lo que tiene que ver con el bosque y la zona selvática de la vereda río bravo y también tenemos nuestro hermoso páramo del duende nuestro paso hermoso páramo del buen duende no en la tecnología yo creo que sí yo creo que si hay duendes grandes y pequeños pero si hay nuestra reserva forestal es muy hermosa tiene riqueza hídrica se dan unos frutos deliciosos que se llaman duraznos esos duraznos tropicales que los podemos degustar allí en los límites de calima harien en el páramo del duende pero se llama el páramo del duende porque hay duendes o por apología los duendes no es una mitología y es lo que tenemos de las historias que contaban nuestros nuestros abuelos pero él tiene ese nombre yo creo que tiene su yo y de pronto nuestro compañero nos puede ilustrar un poquito sobre esa parte del páramo del duende fernando que es el páramo del duende porque hoy estuvimos hablando más temprano con una mujer que vive allá amalia amalia vive en en la cordillera en un punto muy alto y nos decía que ella tiene caballos y que a veces amanecían con la tensada la cola la cola o sea que es real no y no solamente nuestro municipio para quienes no conocen tiene historias de los famosos espantos de los famosos temores de la noche aquí decían que aparte de los duendes las brujas aparte de las brujas el descabezado aparte del descabezado el jinete que cerraje el caballo que se rascaba en las puertas de las casas los ojos que te miraban cuando tú no te dabas cuenta pero lo que más marca la mitología y la historia de cuentos es el las brujas en el municipio de calimar y en algunas personas en algunos momentos decían sentirlas volar llegar a las casas a los techos de sus casas y los esposos amanecer con los moretones como así fernando se amaneció algunas con un moretón o que sabe usted el páramo de los duendes no sé eso es una mitología lo mismo esto a nivel nacional que en toda parte hay esta leyenda y aquí nosotros tenemos el privilegio de que vive el señor que le llaman el duende y él fue uno de los que primero trajo la nota esa de que teníamos nosotros en calima darien un páramo que no lo sabíamos utilizar que lo estaba utilizando tuluá que lo estaba utilizando río frío que lo estaban utilizando otras localidades que nosotros que teníamos el área más grande del páramo y que teníamos al duende que todos los días lo vemos para arriba y para abajo con su sombrero y pero el señor de carne y hueso y es un señor de carne y hueso que trabaja la en lo que son las vacías de barro los entierros y él mantiene de huaca en huaca de huaca en huaca y lo llaman el duende y él fue el que dio un primer aviso de que el duende existía y allá él mantiene bueno todos los días lo saludamos antes de terminar esta parte del programa quisiera que rápidamente me cuenten sobre la época de la violencia fernando esta violencia nos ha tocado en todas partes de colombia pero en calima el dariento un capítulo doloroso y especial bueno si lastimosamente para mi pueblo darienita si su vida sufrimos el embate de a nivel nacional a nosotros también nos tocó la violencia hubieron unos heridos unos daños y la vida continuó Continuó, se llevaron unos pesos de la agraria y un susto, un temor y vuelve y pasa la historia. Luisa, para cerrar este punto, por favor cuéntanos por qué creen los ciudadanos y cómo los ciudadanos nos ayudan a superar, a tener resiliencia, a tener esa fuerza que saca adelante en medio de las tragedias de la historia y de las épocas de bonanza de poder salir adelante, creen en el futuro. Pienso que todos los ciudadanos, todas las personas que habitamos, todos los lugares de Colombia, no solamente el municipio de Cali, Madari, nos apasionamos y amamos lo que tenemos cerca. Por eso cuando vemos que algo allí está fallando, nos metemos con ahínco, con fuerza, para tratar de recuperar sin torpear a nadie, sin llevarnos por delante a nadie, sino siempre pensando en que nuestra tierra, en lo que permanecemos, donde vivimos, donde soñamos, donde cantamos, donde amamos, sea un paraíso. Y cada que nosotros tenemos ese paraíso, con algo de oscuridad hay que darle luz, unirnos entre todos, ser sociables, asociarnos y unirnos siempre para sacar los pueblos adelante, porque la asociatividad en todos los géneros, en todos, en todos es necesaria, porque una sola golondrina no hace verano. Luisa, maravillosas palabras. Fernando, gracias por acompañarnos. Vamos a una nota y ya volvemos a hablar sobre los problemas actuales, porque esos problemas tienen solución y seguramente hablando con los ciudadanos sobre el bien común, nos ponemos de acuerdo y lo sacamos adelante. Ya regresamos. Bueno, la idea es que nos proyectemos como institución al rescate de especies promisorias, buscando seguridad alimentaria y poder llegar a nuestra comunidad con unas diversas transformaciones de estos productos y que ellos puedan utilizar más estas especies. En este momento trabajamos una especie, que es la alocasia macorriza, y lo que hacemos es transformarla con una capacitación que tuvimos previamente del SENA, transformarla en productos panificables. Bueno, con esto también buscamos la autonomía de las personas de nuestro campo, que puedan decidir qué siembran en sus lotes y también de que nuestra comunidad conozca más de estas especies. Los invitamos a nuestra institución para poder que conozcan de nuestros procesos y nuestros proyectos investigativos. Bueno, y seguimos acá hablando con Ciudadanos Superpoderosos y nos encontramos uno que es muy especial. Él es Robinson Álvarez Higuita. Robinson, bienvenido a este programa para hablar de tus poderes y lo que eso contribuye al bien común. Buenas tardes, Duvalier. Gracias por la invitación. Robinson, cuéntanos de vos. Yo creí que vos eras de acá porque se te siente una pasión cuando contás lo que haces, pero decinos cuáles son tus orígenes. Uno es de muchos lugares, pero acá estás haciendo vida. Pues a ver, yo digo que yo soy del mundo, pero a ver, yo nací en Medellín de la Ariarimeta. Me registraron en San Martín, pero toda mi vida me crié en esa primera parte y quien vaya, quien digo. ¿Aquí cerquita? No, allí como a tres horas y media. ¿Eso es cerca? Más o menos. Pues más cerca que Medellín sí es. Depende, depende. Bueno, Robinson, vos estás liderando unos procesos muy bonitos acá que he conocido de primera mano. Ese es parte de una representación de una ONG y trabajas como con más de 200 niños. Cuéntanos un poco de esa historia. A ver, no, actualmente yo me desempeño como representante legal de la Corporación Musical, Cultural y Social Crescendo ONG, una organización pues muy nueva, va a cumplir cinco años el próximo mes de marzo, en el 2019. Y básicamente hoy fungimos como operadores de la Escuela de Música Municipal, donde tenemos programas que tienden pues al desarrollo musical de los chicos, de los niños, adolescentes, adultos. Tenemos más de 450 personas vinculadas a nuestra Escuela de Música y pues estamos en eso, en el proceso de desarrollo musical en el municipio y en la región. Una de las apuestas de este programa que busca generar conciencia y cambio es poder decirle a la gente lo importante que son los niños. Esta sociedad que queremos transformar parte por garantizar plenamente sus derechos. Pero necesitamos también contar las historias de esos niños, de las dificultades que tienen para poder llegar plenamente a desarrollar sus capacidades y sus habilidades. Yo quisiera, Reino, que nos contaras de eso, de esos niños que llegan con más ganas que nutrición a aprender un instrumento, a estar en la banda. Cuéntanos esas historias reales, cualitativamente. No, pues son todas, todas las historias. Los chicos llegan, como dice Duvalier. Uno, cuéntanos uno. A ver, por ejemplo, tenemos chicos que viajan 40, 45 minutos a pie para llegar a las clases en la Escuela de Música Municipal y llegan, están dos, tres horas en clase. Nosotros hacemos todo lo posible para que puedan ver un bloque de clases en esa tarde que viajan y luego se regresan otros 40, 45 minutos a la finca donde viven. Porque pues la situación económica no les da para pagar un transporte, no lo tienen. Es uno de los casos, otros son de los chicos. ¿Qué instrumentos vienen esos? Hay chicos que vienen en flauta traversa, en trombón, pero también están haciendo sus primeros pinos en inización, en cuerdas pulsadas. Ok. ¿Qué otros chicos nos estabas contando? Tenemos otros chicos que, pues, es que uno realmente Duvalier en estos procesos se convierte en un todero. Entonces uno se vuelve el psicólogo, se vuelve el papá, se vuelve la mamá, pero también se vuelve el cajero. Cuando uno ve que el niño está mareado y ya no le da ni para soplar el instrumento, o para tocar el instrumento, entonces uno le dice, ¿tú almorzaste? Sí. Entonces camina, vamos a comer algo. Y realmente son historias maravillosas, pero de un contenido social muy fuerte. Allí el componente más complicado siempre es el tema de la financiación de los proyectos, de los procesos. Y nosotros en ese sentido tenemos un muy buen equipo de trabajo. Tenemos un gerente, Luis Eduardo Malagón Gil, que se desempeña maravillosamente. Es un chico que empezó con nuestra primera banda sinfónica municipal, luego se fue a estudiar a la ciudad de Pereira, a la Universidad Tecnológica, volvió. Hicimos el ejercicio de la creación de la Corporación Musical, Cultural y Social. Y hoy por hoy es una de las personas que lidera el proceso de gestión a través de elaboración de proyectos. Por ejemplo, este año nos hemos ganado ya 5 o 6 proyectos a nivel nacional a través del ejercicio que él desarrolla. Muy bien. Yo creo que esas son las historias que hacen la diferencia. Que tienen que ver con cómo se le sirve a la comunidad a partir de poder desarrollar el talento que tienen los niños. Porque eso es construir el futuro. Ahora cuéntanos un poco del municipio. ¿Crees que la comunidad cómo recibe esta apuesta por la cultura? ¿Crees que la comunidad se involucra, falta más, el gobierno que es muy importante? Nosotros hoy por hoy tenemos una muy buena alianza con la alcaldía municipal. De hecho estamos codo a codo trabajando muy fuerte en el tema de desarrollo musical, pero de esa intervención social que requiere nuestro municipio. Pero como organización nuestro origen es comunitario. Nosotros precisamente, la organización como tal nace a partir de un pronunciamiento social de la comunidad que en un momento histórico, digamos en el municipio, se quiso de parte de una administración que no se continuara el proceso y lo que hizo la comunidad fue empoderarse y decir, no momentico, le vamos a apostar a esto con o sin el apoyo que se requiere desde lo estatal. Y fue allí donde nació la corporación. Entonces la comunidad, los padres de familia, el comercio han sido fundamentales. Reitero que hoy por hoy tenemos una alianza estratégica maravillosa y estamos trabajando muy muy bien, que es el ideal. Y es abandonar un poco ese tema de, no sé si la estratificación también, desde lo social y desde lo político, de los procesos culturales y musicales. Es decir, no importa quién se lleva los títulos, no importa quién presenta los proyectos, lo importante es que la comunidad se beneficie de ellos. Lo has dicho muy claro y así como con esta administración las puedo trabajar bien y ha entendido el valor social del arte y de la cultura y de la música, pues también es muy valioso que en un momento en que quizás la política quería afectar estos procesos, pues también la comunidad, el comercio, las escuelas, los colegios saliera a defenderlo. Yo creo que esos son los valores más importantes y es entender qué es lo que le sirve a la gente, qué es lo que la gente es capaz de manifestarse, de movilizarse para cuidarlo y protegerlo. Pues en ese orden de ideas, hoy por hoy ese valor asociativo ha cobrado vigencia de manera impresionante. Nosotros desde la Escuela de Música, con la alianza estratégica que tenemos con la Alcaldía Municipal, estamos llegando ya a las veredas, a las instituciones educativas, estamos llegando a la tercera edad, estamos llegando a la infancia, a la adolescencia y tenemos unos proyectos pues de Casa de la Cultura muy bien estructurados a los que pues aprovecho para invitar a todos los chicos. Por acá tenemos algunos alumnos de la Escuela de Música. Entonces, seguirlas invitando. Tenemos allí clases de técnica vocal, tenemos coro, banda sinfónica, estudiantina, preestudiantina, clases de violín. Y lo importante es que este movimiento se ha generado ya en muchas de las vidas de los chicos que han pasado por allí, se ha generado la idea de esta proyección musical como su proyecto de vida. Hoy precisamente nuestro gerente pues es egresado de la primera banda y hay en este momento aproximadamente 11 chicos cursando la carrera profesional de música en Bogotá, Buga, Universidad Tecnológica en Pereira, que digamos que es un impacto que muchas veces no se mide pero que es fundamental. Robinson, muchas gracias. Eres un ciudadano que tiene un poder real y es cambiarle la vida a muchos niños. Lo has visto, las personas, el que es ahora gerente de la fundación pues empezó ahí, fue, estudió, aprendió mucho más y hizo de esto su proyecto de vida. Y yo creo que eso además da dignidad al ser humano y es poder tener herramientas para poder cumplir sus sueños. Muchas gracias, Robinson. Ando Barier, muchas gracias por la invitación y seguimos esperando más chicos y más chicas para nuestra organización y para cambiar la vida, para salvar la vida de todos estos chicos que tanto lo necesitan en nuestro municipio. Bueno, vamos a una nota y ya venimos con ellos, con los más chiquitos, hablando con los más pequeños de temas grandes, porque el futuro lo construimos con ellos. Vivían amigos y hermanos después de tanto luchar, hemos podido arrojar de América a los tiranos. Cuánta dicha colombianos vivir libres en verdad, es mucha felicidad. Por eso en mi lucha irada quise escribir con mi espada la palabra libertad. Libertad del himno santo de mis bravos bramaderos, libertad en mis llaneros el más agradable canto, libertad, gloria y espanto que aterra al español. Cuánto esfuerzo de valiente y sacrificio han costado mis decididos tenientes y al timbre independiente donde cayeron vuestras cinco naciones, nos la dieron los cañones, las lanzas y las espadas, y en ellas fueron templadas la fragua de los soles. Soy ya acá de la región del municipio de Calimaldarían, tengan muy buenas tardes todos, somos unas personas del campo, que a la área del campo nosotros, todo lo que cultivamos, tenemos unas parcelas a la parte de abajo, donde cultivamos toda serie de cosas como de agricultura, que es para el bien, un bien común de nosotros, de nuestras familias, y bienvenidos todos acá, tanto como para ustedes, y un agradecimiento. Bueno y seguimos acá, ciudadanos superpoderosos y ahora sí que llegaron dos muy poderosas. Mayra, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Duvalier, muy buenas tardes, pues vengo a contarles de un proceso que venimos desarrollando desde el 2013, con la CBC, se llama Acuerdos Recíprocos por el Agua, que se trata de la reforestación de todas las fuentes hídricas de aquí del municipio. En este momento estamos reforestando toda la parte alta de la quebrada San José, y también estamos trabajando en la parte social con los muchachos de ONCE, del gimnasio del Calima y de la Simón Bolívar, en un proyecto que se llama Residuos Sólidos. Vale, espérate un momentico. Entonces están trabajando en tratar de recuperar bosques, de restaurar los ecosistemas para cuidar las fuentes hídricas, las cuencas hidrográficas. Exactamente. ¿Y esa es una quebrada en especial? ¿Son varias? ¿En qué van con eso? Sí, son varias, pero en el momento estamos reforestando toda la parte alta de la quebrada San José. ¿Alta es dónde? ¿En la cordillera, cerca acá, en el sector rural? Estamos en específicamente en el acueducto de la vereda San José, que se encuentra en la finca Sorrento, que comúnmente es conocido como Ecolife. ¿Y allí donde están haciendo ese trabajo había problemas, había deforestación, tala? ¿Qué estaba pasando? ¿Había un problema o no? Pues es que lo que pasa es que se estaba disminuyendo el caudal de esta quebrada, entonces con varias personas de la CBC hablamos la comunidad y entonces les comentamos esta problemática, entonces de allí nace este proyecto. O sea, fue iniciativa de ustedes y de la comunidad. Muy bien, ya hablamos de lo que están haciendo en el tema reciclaje y en el tema de preservación de una especie como es el oso de anteojos. Porque también tenemos una invitada maravillosa que está emprendiendo, una mujer berraca. Ella es Sandra. Sandra, bienvenida a Ciudadanos Superpoderosos. Cuéntanos de ti, pero también cuéntanos de eso que estás haciendo, ese emprendimiento que además tiene mucho de innovación. Buenas tardes Duvalier, sí, muchas gracias por la invitación. La idea es contarles un poquito el proceso que hacemos. En este municipio nosotros tenemos una asociación en la vereda Río Bravo, es una vereda más lejana, la más lejana de este municipio. Está pues como en la parte alta de la cordillera. Allá nosotros somos 12, contamos con 12 trapiches, paneleros que procesamos la caña de forma artesanal y brindamos un servicio con este producto acá en nuestra comunidad del municipio de Calima. Entonces, en la parte más al fondo del lago, del embalse, donde pasa el río Bravo, que es uno de los ríos importantes, es el segundo río importante de este territorio, tienen un trapiche en la comunidad. Y con ese trapiche están trabajando la caña para sacar panela. Sí, exactamente. ¿Por qué nace eso? ¿Por qué no buscar trabajo? ¿De dónde sale la necesidad de hacer esto? ¿Y qué innovaciones están aplicando? Bueno, el proceso ya lo venían realizando muchos campesinos desde hace muchos años, pero nunca como asociación. Habían unos, son trapiches que funcionan en fincas distintas. Entonces, después de que este corregimiento fue uno de los más golpeados por la violencia, en el año 2001, cuando tuvimos incursiones de paramilitares, nosotros somos desplazados de esa tierra. Entonces, después de pasar todo ese proceso y decidí regresar allá, pues no solamente mi familia, sino todas las familias que fuimos víctimas, que perdimos familiares en esa violencia, muchos regresaron, otros se quedaron acá. Entonces, ya decidimos como, bueno, unirnos para poder buscar recursos, para poder apoyarnos. Entonces, era como rescatar ese producto, porque ya teníamos los montajes, las fincas tienen los montajes. Entonces, era como rescatar ese proceso y darle otra mirada, otra visión al producto que se venía haciendo. Ok, muy bien. Háblanos ahora sí, porfa, del tema que están trabajando de reciclaje con los jóvenes de los colegios. ¿En qué va eso? ¿Y por qué están reciclando? Pues, ¿dónde manejan la basura? ¿Estaba contaminando mucho? Cuéntanos un poco de eso. Pues, resulta que nació la iniciativa porque, o sea, el municipio no cuenta con un relleno sanitario propio, sino que se hace la disposición en el relleno de Yotoco. Entonces, se hizo la convocatoria con la unidad de aseo y la CBC para hacer uso de estos residuos. Entonces, se escogieron varios barrios pilotos. En este momento se está trabajando con Canadá 50 en Ario y Palma. Se recogen aproximadamente entre productos reciclables, cartón, vidrio, latas. La casa que más recoja residuos, esa casa es la que se lleva el premio. ¿El premio de qué consta? Consta del pago de residuos del aseo de ese mes y un kit de aseo y una bonificación por contribuir a este proyecto. Pero maravilloso, maravilloso. ¿Y les ha funcionado? ¿Las casas compiten? Por algo bueno, además. Exactamente. Hemos tenido mucho el apoyo de la comunidad. La comunidad nos ha aceptado. Venimos trabajando desde, más o menos, desde abril y vamos hasta la primera semana de diciembre lo que es 50 en Ario, Palma y Canadá. Muy bien. Y ya el próximo año, entonces, ya iniciaríamos con Dos Quebradas, San Vicente y San José. Lo amplían. Muy bien. Sandra, brevemente. Aquí ahora cuando llegamos nos hablaron mucho de la violencia en los años 2000, 2001, 2003, que hubo desplazamientos que llegaron no solo los paramilitarios, sino también las FARC. Bueno, una historia de eso. ¿Cuál fue la de ustedes? ¿Cómo se dio? Pues la historia de nosotros fue muy complicada, fue muy dura. Inclusive, pues nosotros vivíamos en nuestras fincas. Fue abandonar todo un corregimiento hermoso como es el corregimiento de Río Bravo, que es una de las reservas naturales de este municipio. Ya está pues en ese proceso de declararse. Y nos tocó que abandonar la región y venirnos acá. Yo, principalmente, fuimos afectados directamente. Mi padre fue asesinado en esa masacre. Y fue, pues, volver a empezar. Al pasar los años y que ya poco a poco la violencia se fue como alejando el municipio, pues ya no había nada que hacer. Y volver a nacer, volver a empezar, luchar por nuestras comunidades. La asociación, allá en Río Bravo, la asociación de paneleros, es, la mayoría somos mujeres. Somos mujeres desplazadas y víctimas de este conflicto. Que le hemos puesto, pues, como el corazón a salir de allí. La asociación no solamente es, pues, el producto de la panela. Como tal, el producto es panela redonda. Estamos innovando en la panela de tipo pulverizada. Pulverizada, panela en unidades muy pequeñitas que las vendemos a 200 pesos, como una banana. En ese proceso estamos. Pero no solamente es eso, sino hacer tejido social. Es luchar para que haya una escuela digna, que las carreteras estén en buen estado, que hayan puentes, que no generen peligro para la comunidad. Entonces, en ese proceso, la asociación se ha convertido como en ese eje que teje, que lucha por sus derechos allá en esa comunidad. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos allá. Bueno, Sandra, de verdad que esa historia que cuenta es una historia de resiliencia, que es tener la fuerza para salir adelante en medio, digamos, de las dificultades de la violencia. Pero además, esa fuerza que tienen ustedes las mujeres. Muchas gracias por contárnosla, por compartirla, pero sobre todo, por no perder la esperanza y seguir trabajando por sus comunidades. Con esa empresa que tienen, con esos trapiches y con, además, ese mensaje de asociados, son más fuertes. Muchas gracias, Sandra. Mayra, igual. Mayra, hay un tema que es que ustedes además están trabajando en esos acuerdos por el agua para tratar de proteger el oso ante ojos. Gracias también por eso. Porque ese animal lo tiene ahora como la figura insignia que los cogieron entre todos para ser el símbolo de ese proyecto de los acuerdos por el agua. Entonces, muchas gracias. Vamos ahora a una breve pausa y acá seguimos porque Ciudadanos Superpoderosos es lo que hay y vamos a seguir conversando con ellos. Gracias de verdad. Ya regresamos con Ciudadanos Superpoderosos. Diálogos por el bien común. Fabricamos momentos de felicidad. Trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, creemos en la magia de la Navidad. La familia Calzado López Orozco les desea ¡Feliz Navidad! Ahora puedes vender lo que quieras por televisión. Si tienes apartamentos para alquilar, mascotas perdidas o artículos para vender, el canal 2 te invita a participar de la nueva sección Te Vendo. Tu publicidad efectiva. Para mayor información se puede comunicar al 558-5292. Nunca había sido tan fácil vender por televisión. Telecable comunicaciones, la mejor alternativa en televisión e internet. Banda Ancha, con un contenido variado de más de 80 canales. PBX 387-6600. ¡Afíliate ya! Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Seguimos en Ciudadanos Superpoderosos. Diálogos por el bien común. Bueno, y esta es la parte más importante de este programa. Ciudadanos Superpoderosos desde Calima, el Darien. Porque hasta acá llegamos es para encontrarlos a ustedes, niños. Para encontrarlos a ustedes. Ani, John Esteban, Nicole. Ustedes son los ciudadanos más poderosos de todos porque tienen el poder de la imaginación. El de creer que todo es posible. Entonces, Nicole, cuéntanos cuántos años tienes y en qué grado estás. ¿Y en qué colegio estudias? Bueno, tengo 9 años. Me llamo Nicole y estudio en la institución Gimnasio del Calimo Gabriela Mistral. Nicole, a mí me contaron que hay una profesora que los tiene usted en unos proyectos de reciclaje, de conservar el medio ambiente y que ustedes están haciendo unos robots fantásticos para salvar el mundo. ¿Cuál fue tu proyecto? Cuéntanos de eso. Bueno, mi proyecto fue sobre la basura electrónica. Bueno, cuando nosotros tenemos aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, si hay unos que podemos donar, los donamos. Pero si los demás están dañados, podemos darlos a los centros de acopio para que usen las partes buenas y las otras las reciclan para hacer cosas nuevas. ¡Guau! Maravilloso. Y eso sí que es un superpoder porque además, Nicole, ¿cuánto se demora una batería de un celular en biodegradarse? Si es que logramos pues que se pueda biodegradar. Mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Tú cuántos años tienes? Nueve años. ¿Y cuánto se demora una batería de esas o un celular? Puede degradarse en décadas. ¿Décadas? ¿Más de 100 años? Menos. Bueno, pero es mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Bueno, está bien. Entonces, John Esteban también nos acompaña. Entonces démosle el poder del micrófono a John Esteban. John Esteban, ¿tú también hiciste parte de ese proceso, de ese proyecto? ¿No? ¿Cuál es tu proyecto entonces? Porque a mí me dijeron que tú tenías un proyecto genial y que también hiciste parte de eso, porque además tenía que ver con este programa. De Ser Buenos Ciudadanos. ¿Ah, sí? Bueno, cuéntanos de ese proyecto. ¿Lo hiciste tú? Sí. Ah, bueno. ¿No fue tu papá? No. Bueno, cuéntanos de ese proyecto. ¿Cómo ser buenos ciudadanos? Es respetando a los demás. No decir apodos. ¿Cómo más ser buenos ciudadanos? Muy bien. Hay muchas formas. A mí, por ejemplo, me gusta montar en bicicleta y así soy buen ciudadano. Ser honesto. Ser honesto. Dialogar y lo más importante es cuidar el planeta. Muy bien. ¿Sabes qué me gusta de esos valores de ser buen ciudadano? Dialogar y cuidar el planeta. ¿Cómo crees tú que podríamos cuidar el planeta siendo mejores ciudadanos? No tirando papeles al suelo, reciclar, no dejar los bombillos prendidos y no dejar las llaves abiertas. Por ejemplo, ¿tú cuando te cepillas, dejas la llave abierta? No. ¿Y tú has visto si en la casa, los papitos, cuando lavan los platos, cuando el papá se pone a lavar los platos, ¿deja la llave cerrada mientras enjabona o la deja abierta? No, la deja cerrada. Ah, pues en tu casa son unos ciudadanos muy conscientes de que hay que cuidar el agua y yo creo que eso es importante porque, miren, aquí nos acompañan entre el público muchos adultos y yo recuerdo que mi abuela me decía que en este país había mucha agua, que este país era afortunado porque lo que teníamos era ríos y entonces todos lavaban los platos con la llave abierta, pero también cuando se lavaban las manos, la llave abierta, cuando se cepillaban, la llave abierta. O sea, esa era una historia que ya no podemos repetir, ni unas prácticas que podemos repetir porque el agua es escasa y es finita. Y por eso quiero hablar, además, vamos, ah, yo te paso el micrófono. Pásale ese, John Esteban. Bueno, ahora sí, vamos a hablar contigo. Dinos de qué colegio eres, cómo te llamas, cuántos años, además de que tienes un vestido hermoso. Yo creo que te vestiste para el programa. Dime la verdad. Ah, pues sí. Bueno, cuéntanos. ¿Es tu nombre, de qué colegio, cuántos años, en qué grado estás? Buenas tardes, mi nombre es Hany Karolay. Yo estudié en la Gabriela Mistral, institución gimnasio del Calima. Yo tengo ocho años y estoy con la profesora Ana Beiba, que ella me enseña muchas cosas. Y mi profesora de inglés se llama Carmen Inbachí. Y mi profesora de religión y artística se llama Luz Marina. Y mi profesor de física se llama Camilo. ¡Wow! Todos ya sabemos quiénes son los profesores de Hany. Ahora sí, cuéntanos. Tú también hiciste parte de un gran proyecto. Cuéntanos de cuál fue tu aporte a ese proyecto. Pues mi aporte fue hacer un robot con panales de huevos y tubos de papel higiénico. Y con pintura. Y ese proyecto era para poder reciclar las pilas, porque las pilas hacen mucho año en nuestro planeta. Porque si uno no las deja por ahí en el suelo o algo, es cuando llueve la agua que... Porque debajo de la tierra hay un lago subterráneo y... Debajo de la tierra hay agua, que es una reserva que tenemos todos para cuando se nos acaben los ríos, que esperamos nunca se nos acaben, y para eso ahorita escuchamos pues los proyectos, los pactos por el agua, los acuerdos, pues no se contaminen. Entonces, ¿qué le hacen las pilas a eso? Pues los contaminan y nosotros nos podemos salir muriendo porque esa agua va para los tubos y es a la que nosotros tomamos. No. O sea que las pilas contaminan esa agua y esa agua después llega a la casa con todo lo que tienen las pilas, que es súper tóxico. Y entonces, ¿lo que tú propones es hacer qué con las pilas? Pues reciclarlas para poder que no... para poder no contaminar tanto el planeta, porque esa agua es la que no... la que también ayuda a las plantas a vivir y... Y pues la que nos tomamos nosotros, con la que nos bañamos, la que le damos a los bebés para hacer el tetero. Entonces, Ani, cuéntame además, ¿cómo te sueñas tú, Cali Maldarien? ¿Cuál es tu gran sueño? ¿Qué quieres hacer por este bello municipio? Pues yo, ¿qué quiero hacer por este bello municipio? Pues yo quiero cuidarlo porque este municipio es en el que yo vivo y... Y si yo me quedo con él, no sé a dónde dejarlo. Y más por mi hermanito, que es un niño muy hermoso. Y si este mundo se acaba, yo no sé, porque él apenas tiene cuatro mesesitos. Bueno, bueno. Este mundo lo vamos a cuidar y no se va a acabar. Juan Esteban, Nicole, gracias por acompañarnos. Ani, igual. Ustedes son los ciudadanos poderosos que van a cuidar el mundo, que van a cuidar a sus hermanitos, que van a cuidar a sus papás. Entonces, gracias por darnos esperanza. Gracias por darnos la esperanza de vivir en un mundo mejor. Espero que se hayan divertido. ¿La pasaron bien? A ver. Sí, yo la pasé muy bien. ¿Tú, yo? Yo también. Bueno, ¿cómo la pasé? Yo también porque fue muy divertido compartir con ustedes y yo sé que tengo un superpoder. Ah, sí, ¿cuál es tu superpoder? Ayudar. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren que volvamos? Sí. Bueno, entonces, ciudadanos superpoderosos, vamos a volver. Gracias por acompañarnos. Y aquí ven, ¿cómo no creer y trabajar por el bien común, por el futuro? ¿Cómo no asociarnos a los ciudadanos para que la vida, el agua, pues siga existiendo como la conocemos? De eso se trata este programa. Es un movimiento para el futuro, para proteger y cuidar la vida como ustedes quieren cuidar, la de tu hermanito de cuatro meses. Entonces, ya regresamos porque acá vamos a hablar ahorita con el público. Tenemos mucho público en este parque, el de los fundadores en Cali, Maldarien. Entonces, pues no se muevan, ya regresamos. Ya regresamos con Ciudadanos Superpoderosos. Diálogos por el Bien Común. Usted está viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente, periodismo independiente. No se lo olvide, mirar por la ventana y mirar por el Canal 2, nuestro país. Y soñar con el país que queremos todos. Fabricamos momentos de felicidad. Trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, creemos en la magia de la Navidad. La familia Calzado Rompos les desea ¡Feliz Navidad! Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Seguimos en Ciudadanos Superpoderosos. Diálogos por el Bien Común. Bueno, y ahora llegamos a esta parte porque terminamos muy emocionados. Ver los niños es realmente emocionante. Dan una dosis de esperanza impresionante. Entonces ahora queremos darle el poder de la palabra a los ciudadanos. Y quiero que acá entre el público, de las personas del parque, de los que están ahora pasando por acá. Pues alguien venga a este atril, que es el de los Ciudadanos Superpoderosos. Para darle el poder de la palabra. ¿Quién se anima? A ver, por acá tenemos una. A ver, un aplauso porque... Pues esto da un poquito... A ver... Bueno, bienvenida Ciudadanos Superpoderosos. Dinos por favor tu nombre para empezar a conversar un ratito sobre estos temas. Sí, muy buena tarde para todos y todas. Mi nombre es Silvia González. Silvia, vives acá, eres de acá. Cuéntanos un poco de ti. Sí, soy... No soy nacida acá, pero tengo mis raíces aquí. Porque toda mi familia de parte materna son nacidos y criados aquí. Pero este municipio me acogió desde mi pequeña. Y es como ya haber nacido aquí. No, pues no es de donde echa raíz además si la familia es de acá. Pues tú eres de Calima, el Darién. Quería preguntarte algo y es... Mire, nosotros hemos promovido la consulta anticorrupción. El equipo de personas, de amigos que hacen posible este programa. Recogió firmas, que es el equipo de la Política de la Felicidad. Ya promovimos esos siete puntos que votaron 11 millones de colombianos. Pero hoy en el Congreso, como no pasamos los 400 mil votos que teníamos que pasar, pues cada punto lo han ido tumbando y no quieren acabar con la corrupción. Silvia, tú como ciudadana, dime, ¿crees tú que es posible algún día derrotar la corrupción? Sí, si todos aportamos a votar contra la corrupción, todo sería posible. Porque finalmente somos nosotros los que ejercemos ese derecho en la democracia y somos los que finalmente votamos por nuestros mandatarios y somos quienes tenemos ese superpoder a la hora de las elecciones. Entonces yo creo que sí sería posible para que cambiáramos el destino de Colombia, cambiáramos el destino de Colombia votando por las propuestas que sean radicales en contra de la corrupción. Porque definitivamente con la consulta anticorrupción sé que nos generó un desánimo porque fuimos nosotros quienes salimos y promovimos una consulta que finalmente no pudo pasar por unos pocos. Entonces yo sí creo que podemos luchar contra la corrupción. Ahora, para cerrar esta parte, Silvia, que vamos a abrir el espacio para ver si alguien más del público quiere venir. Si tuviera la posibilidad de, nos pasa la consulta y los dineros que son 50 billones al año que se pierden en los bolsillos de los corruptos, poderlos invertir en algo. Tú eres alcaldesa o trabajas en el municipio y puedes decir, yo invertiría esta plata que ya no se queda en los bolsillos de los corruptos en algo. ¿En qué la invertirías? La inversión está, y como lo hemos podido ver, el resultado de este programa el día de hoy está en hacer el aporte y el apoyo incondicional a todas esas asociaciones existentes en este municipio que lo necesitan y nos lo requieren día por día porque siempre dicen que es la falta de apoyo por parte de la administración municipal. Yo no invertiría en la inversión social siempre y cuando sean los ciudadanos organizados. Muy bien, Silvia, Silvia, muchas gracias. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Eso, en resumen, lo que nos dijo Silvia es, hay que invertir la plata en la gente. En la gente que está haciendo, como Sandra Lapanela, en las personas que están emprendiendo. Y ahora quiero hacer eso. Dentro del público, si hay alguien, un emprendedor, alguien que genere empleo. A ver, ¿quién se anima? Bueno, bueno, hay alguien, hay alguien. Esto sí, animemos. Venga, hermano, bienvenido. Cuéntenos su nombre, usted, ¿qué hace acá? Pues además que es muy joven. ¿Cuántos años tenés? Muy buenas tardes, me llamo Harold Huaca, tengo 24 años, soy administrador de un supermercado, tengo una tienda también de electrodomésticos de artículos para lograr en Restrepo y tenemos una empresa, un grupo familiar bien conformado. Harold, con 24 años ya administrando supermercados, a veces la gente nos da muy duro a los jóvenes, nos dicen que no servimos para nada, que solo estamos pensando en rumba y yo creo que lo que he visto acá, hemos visto personas muy jóvenes, muy jóvenes trabajando por sus comunidades. Vos, contanos un poco la experiencia de cómo ha sido liderar dos empresas, qué negocios tenés, cuántos empleos generás, qué sentís de ser emprendedor, qué te deja eso a vos en el alma. Pues, Valid, es una experiencia que es muy engrandecedora, muy enriquecedora, teniendo en cuenta de que, pues, estamos generando empleo a muchas personas, son alrededor de 50 personas las que generamos empleo, 50, 55 personas. 55 en un municipio como este es mucha gente. Sí, sí señor, pues, es un grupo familiar que es liderado, pues, somos cuatro miembros de la familia, cinco, perdón, en los que luchamos, pues, diariamente por elevar, pues, como tal la empresa y seguir diversificando y seguir como tal en esta zona que tiene un gran potencial y, pues, que tiene personas que también le interesa trabajar, que, pues, son luchadoras. Hermano, vea, ustedes, ¿cómo se llaman los supermercados? Pues, hagamos de una de la cuña, porque ustedes son gente que hace el cambio. Se llama Supermercar, Supermercar Acandarien y Supermercar Hogar en Restrepo. Los invito cordialmente a que vayan y conozcan, es una empresa muy bonita, trabajan personas muy chéveres, muy amigables. Tenemos la distinción de un servicio muy agradable, incluso ciudadanos que nos visitan desde la ciudad, desde Cali, desde UGA, nos distinguen por eso, por el ánimo de servicio que tenemos. Harold, ustedes y todos los empresarios, pues, tienen que pagar impuestos. Muchos, a veces se ven apretados, eso, pues, es un esfuerzo grande. Y ahora hablamos con Silvia sobre la corrupción. Cuéntenos un poco qué es lo que más le duele a un empresario como vos, joven, de ver, que tiene que pagarle anualmente a la DIAN, tiene que pagar sus impuestos, el IVA, todo esto, y después en las noticias llega y prende el televisor y resulta que se están robando la plata, pues, los corruptos. Pues, sí, un dolor muy grande. Sí, un dolor muy grande porque es que estamos hablando de que acá en impuestos se paga mucho, se paga demasiado. Y, pues, la verdad, o sea, tanto nosotros como empresarios lo pagamos, pero también los clientes lo pagan, que es algo que nunca, muchas veces no se alcanza a notar. Es decir, si un ciudadano del común revisa sus facturas de compra, lo que invierte en mercado, lo que invierte en cosas para su hogar y todo absolutamente lo que invierte mensualmente, por lo menos salen 200 mil pesos de su bolsillo para impuestos. Es lo que más o menos en promedio sale. Entonces, el llamado también es para los ciudadanos a que se enteren qué tanto están pagando en impuestos, porque, pues, obviamente duele de que se pague tanto, tanto en impuestos y no se vea la retribución como tal en el municipio, ni que se dé educación en los colegios, ni nada. Entonces, sí es muy importante que seamos conscientes de ese tipo de comportamientos que da el gobierno, que son por políticas de gobierno. Harold, para ir terminando en este bloque, que ha sido muy interesante porque es ver la otra perspectiva, y me gusta mucho que digas eso, porque los impuestos no se los pagan los empresarios, sino también los usuarios, los clientes. Hay una reforma tributaria que pretende subir al 85% los productos de la canasta familiar, el IVA. ¿Cómo crees que puede golpear eso el negocio para ir cerrando este punto? Pues, la verdad, golpearía demasiado. ¿Tienen miedo o no? ¿Creen que los va a afectar? Sí, obviamente nos afectaría a nosotros, pero más que todo al ciudadano, que sería lo de mayor dolor. Obviamente invertiría más en impuestos y obviamente eso lo dejaría como tal con menor capacidad para adquirir otros productos. Los productos normales que no tienen IVA ahorita mismo, que ya van a tener un impuesto grabado, pues obviamente ya restaría la capacidad adquisitiva de cada ciudadano. Más que todo, teniendo en cuenta que los productos que más consumimos son los productos como arroz, carne, granos y verduras, que son ese tipo de productos que ahorita mismo no están grabados, pero en caso de estar grabado, pues créame que sería una gran afectación porque eso compone alrededor de un 70% de la canasta familiar. Es decir que la afectación sería para todos, para los empresarios y para los usuarios, los consumidores. Harold, muchas gracias hermano. Qué orgullo, tu superpoder es generar empleo y pensar no solo en tu beneficio, sino el de los clientes. Y eso de verdad pues es algo que genera conciencia en los empresarios, pero también que genera empatía con la persona que va a sufrir porque se suben los impuestos y porque se roban esa misma plata. Muchas gracias a usted Ugalier y a todos por invitarnos. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este programa que trajimos a Cali Maldarien con la expectativa de encontrar ciudadanos superpoderosos, porque de eso se trata este programa. Este es un programa que quiere mover el cambio, que quiere mover conciencias, que quiere generar acciones pero también encontrar las que están sucediendo. A lo largo de esta hora pudieron ver cómo tenía una historia este municipio. Esa historia que además se conecta con un presente, un presente maravilloso donde hay cultura, donde hay niños trabajando en proyectos ambientales, pero que además hay un futuro. Un futuro que como ahora lo vimos tiene que ver con recuperar el sentido de pertenencia, con proteger los recursos públicos, pero sobre todo con asociarnos. Lo que le da fuerza a la idea de cambio es sumar las voluntades y las acciones. Ante eso los que hacen daño se ven inferiores, se ven débiles. Yo creo que ese es el gran mensaje de este programa, es decirle a la gente el poder que tiene para cambiar su vida y para cambiar la vida de los demás. Hemos tenido una historia de dolor, de violencia, de pobreza, de falta de oportunidades, pero esa historia la cambiamos nosotros y lo decidimos. Y así lo quiere este programa. A quienes nos ven, gracias por acompañarnos. A quienes estuvieron acá, pues de verdad que hicieron muy ameno el programa. Y espero que el mensaje sea que la dignidad no se vende porque el futuro es posible y lo construimos entre todos. Así nos lo dijeron los niños hoy y esa es la esperanza de poder caminar todos los días para cambiar la realidad. Muchas gracias. Alza la mano que el Pacífico está en fiesta, celebrando estamos con la banda y con la orquesta. El sabor que a mis arrabales se remonta, traigo chontauro en esa bolsa. Gracias.